Al Madrid hay que buscarle otro nombre, es decir, yo en ese tridente no encuentro a Gareth Bale, hay que ubicar un volante, Arisco, Asensio, en fin. Esos son del pasado, del presente no, no hay tridente todavía. Le creo mucho a Suárez y a Messi, pero tengo todas las incógnitas del mundo con Dembélé, ¿cierto? ¿Cómo se va a acomodar allí? Por eso yo creo que hoy es el del PSG. Bueno, Gabriel y yo ya coincidimos en el tema de...